El grupo de ganadores se acercó a 4, 5, 6 Sueño con cantar hasta que brilla el sol Sueño con unir corazones a través de una canción Sueño dibujar sonrisas a quien escuche mi voz Tantas cosas sueño que me dice el soñador Sin un abrazar aplausos no pude hacer Tantas cosas he aprendido que soñar me hace tanto bien ¿Para qué competir si ya gané? Si toda mi vida entregaré Aunque sea una prueba del destino para ayudarme a crecer ¿Para qué pelear? Y si no hay razón Si la amistad te hace el mejor Sé que todos juntos ya ganamos Y esto solo fue El desafío del sueño Siento que mi vida simplemente es la mejor Vivo día a día cantando, sonriéndole a lo que soy Un montón de ilusiones por hacer realidad Y voy a luchar hasta que muera por demostrar Que si algún día vuelva a nacer Así voy a hacer Quedarán en su mente los recuerdos Las melodías de mis canciones ¿Para qué competir si ya gané? Si toda mi vida entregaré Aunque sea una prueba del destino para ayudarme a crecer ¿Para qué pelear si no hay razón? Si la amistad te hace el mejor Sé que todos juntos ya ganamos Y esto solo fue El desafío del sueño Y siento, y siento Cada día amanecer Más ganas, más ganas De salir y de gritarle al mundo Todo lo que llevo dentro de mí ¿Para qué competir si ya gané? Si toda mi vida entregaré Aunque sea una prueba del destino Para ayudarme a crecer ¿Para qué pelear si no hay razón? Si la amistad te hace el mejor Sé que todos juntos ya ganamos Y esto solo fue El desafío del sueño El desafío del sueño El desafío del sueño El desafío del sueño El desafío del sueño